2 a nada Soy copiño de la bala que acaba de dar este pedazo Tío no sabe jugar en serio, no sabe jugar en estos chavales Me vas a matar bros Madre mía, mirad eso todo chamuscado bros Que parece que han venido los aliens o algo Parece que han venido los aliens o algo Parece que han venido los aliens o algo Nos quieren decir algo chavales Perfecto, hasta aquí La partida Osea me tengo que creer que ahí no me han entrado más balas Aaaaaaaa Acabo de dejar a uno de vida a un enemigo de después de darle Noooo Ahora que, ahora a comer tormenta brother Ah, y me mata bro Luis Torres a uno de vida No me acaba de matar Luis Torres A uno de vida Eso es un suceso El cual nunca jamás Me ha ocurrido Entonces partiendo de ese punto Seguimos jugando muy felizmente Del A del bro Ni una kill Del A del bro Una, dos, tres Cuatro manos Privata con Privata con No, no acaba de pasar esto No acaba Vale, lo borramos de mi mente Vale, ya está Borrado Nunca te vas a encontrar Muchos enemigos Pero Veneando más días de moda arena La verdad Tres de estos Se ha sacado aquí, bro Tres Lo voy a pasar al coche Una más Otra más Supuestamente Se ha aumentado Las posibilidades De que Tres, ¿no? Me, hazme dan No puedo quitar Coger el bidón Según el juego No me lo merezco Se muerda ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? ¿Uno de vida? ¿Uno de vida? Una unidad Un porcentaje Tenemos que poner este luz Tenemos que poner este luz No veo la zona No veo la zona Mira ¿Cuántas por detrás? ¿Cuántas por detrás? ¿Cuántas por detrás? ¿Cuántas por detrás? Sí, bien, sí, bien A ver, un segundito, tío Segundito así rápido, bro Plan, así rápido, tío A ver Ahí he intentado explotar A lo que se abre la puerta Y me tapa el bidón No puedo reventarlo No puedo reventarlo Vamos a dispararla a él Disparo a través de la de esto No le da ni una Continuamos Y entonces yo me construyo aquí Y disparo con eso A ver si cuela El fuego ya Parciéndose hacia mí No hacia ningún otro sitio Echamos aquí Tochiri Y empiezo a dispararle Le da una Le dan dos ¡No le dan! ¡Qué pasa! Poco otro enemigo ahí al fondo Creo que me ha visto Pero no sé si era mí Hago así Hago así Lo cubeo Si le pongo una No ¿Cómo? Es exagerado Me acaba de meter ¿Qué me acaba de meter? ¿Qué me acaba de meter? ¡Eeeeh!